... ...y seguimos en directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz en este especial... ...Feria del Caracol, la quinta edición... ...en el que hemos estado en la inauguración... ...y seguimos en directo con diferentes protagonistas... ...hemos estado con tanto el alcalde de Borno, Hugo Palomares... ...como Juan Luis Morales, el alcalde de Villamartín... ...y ahí está preparado nuestro compañero Curro... ...para más protagonistas. Bueno, pues estamos antes con la Alca de Villamartín... ...estamos ahora con representantes del Ayuntamiento de Ubrique... ...con Remedio Trujillo... ...y con el representante del Ayuntamiento de Rota... ...que es Jesús López, si no me equivoco, ¿no? Así es. Él comentaba antes fuera de la cámara... ...que es la primera vez que viene a Borno... ...y se ha quedado impresionado con lo que hay aquí, ¿no? La verdad que sí, es la primera vez que vengo... ...sí que los mayores que hemos traído a la excursión... ...sí habían venido ya a Borno... ...pero yo es la primera vez que vengo... ...y hemos tenido un... ...la verdad que es un gran recibimiento... ...y nos ha... ...todo lo que hemos visitado... ...nos ha gustado... ...y ahora que estamos aquí en lo de... ...la Fede del Caracol, pues encantado. La verdad que es que la provincia de Cádiz... ...tiene tantos rincones bonitos... ...que te vas a la costa y tienes rincones bonitos... ...te viene en la cierre y te encuentras de todo, ¿no? Eso es, muchas veces vamos fuera de Andalucía... ...y no nos damos cuenta que dentro de la provincia... ...tenemos muchos sitios que visitar. Remedios, hemos estado... ...hace un ratito hemos estado en Ubrique... ...con el concurso de pintura... ...también ha venido con los mayores... ...me imagino aquí a la Fede del Caracol, ¿no? Sí, así, como te has dicho... ...hemos venido a visitar... ...lo que es la Fede del Caracol... ...y aparte la... ...la visita que nos han hecho guiada... ...eh, lo que es la... ...por parte de la... ...de la técnica de turismo... ...la técnica de turismo... ...una acogida bastante buena... ...como ha dicho Jesús... ...estamos muy encantados de... ...aparte sabemos el patrimonio tan bonito... ...que tiene Bono... ...y estamos encantados que nuestros mayores... ...en este caso, pues la hayan visitado. Además, hablando de Ubrique... ...está allá en Capilla... ...para mañana uno de los días grandes del año, ¿no? Bueno, qué decirte que... ...para mí y para muchos ubriqueños... ...es el día más importante que tenemos en Ubrique... ...que es la Cruzía de Gamones... ...así que invitamos desde aquí... ...ahora que estoy aquí en Bono... ...a todas las personas que quieran... ...acudir a Ubrique... ...que estéis invitados... ...que es una fiesta... ...de nivel de patrimonio nacional... ...que no lo hay en ningún sitio... ...ni de Andalucía ni de España... ...y que estéis invitados... ...que se vaya a quedar sorprendidos. Además, también son muchos los historiadores... ...que buscan... ...la raíz de la fiesta de los Gamones... ...y es difícil de encontrar... ...de dónde viene la tradición... ...no... ...sí, hay tantas versiones... ...hay que muchas versiones... ...pero te digo... ...lo que es cierto... ...que es un día que se vive en familia... ...se vive en las plazas... ...y todo Ubrique se lanza a la calle... ...no... ...sí, Ubrique se engalona... ...de... ...como lo podrás ver... ...mañana si vaya a visitar Ubrique... ...de... ...como pone las calles adornadas... ...y... ...lo que es el cruzío de este... ...de este... ...de este... ...ah, esa planta... ...exactamente, esa planta... ...que dice tú cómo puede hacer eso... ...pues vamos, es una maravilla... ...como te he dicho... ...invitamos a todas las personas... ...que nos están viendo desde... ...de este canal... ...que Ubrique... ...mañana es una de las fiestas... ...por no decir la más importante... ...que tenemos en... ...en Ubrique... ...así que quede invitado... ...yo he intentado... ...cuando hemos ido a través de reportajes... ...de Cruzilo Camura... ...como la gente de allí... ...y la verdad que a ellos suenan... ...como un petardo fuerte... ...y yo no me hace... ...no suena apenas nada... ...eh... ...bueno, eso es la práctica... ...es práctica... ...pero vamos que no... ...que eso es, como te he dicho... ...prástica... ...como te he dicho, venga... ...bueno, Edu... ...y en Roto también tenéis... ...bastante... ...fuerte la gastronomía, ¿no?... ...la verdad que sí... ...tenemos... ...hemos tenido el Festival de la Pisa... ...antes de Semana Santa... ...que donde ha ido... ...mucha gente... ...demasiada gente... ...se esperaba con... ...con ganas... ...y la gente la ha acogido... ...de muy buena forma... ...tenemos el Festival de la Pisa... ...como habíamos dicho... ...acabamos de terminar una feria... ...que ha sido un éxito... ...que hemos tenido este año... ...un día más de feria... ...y la gente lo ha agradecido... ...y nos ha acompañado el buen tiempo... ...y ya de lleno en el verano... ...que triplicamos la población... ...y estamos de lleno preparando... ...para acoger a todas las personas... ...que llegan a Roto... ...la verdad que Roto tiene un encanto... ...también especial... ...Rota a toda la parte de la Costa Noroeste... ...Xipiona... ...Zanlucas... ...es que yo como decía antes... ...es que decir que... ...que quieres cierre... ...pues te vienes para acá... ...que quieres costa... ...pues te vas para allá... ...es que en Cádiz tenemos de todo, ¿no?... ...cada sitio tiene su encanto... ...allí tenemos unas playas de lujo... ...que es un centro muy bonito... ...y tenemos muchos sitios que visitar... ...y muy buena gente y muy hospitalaria, ¿eh?... ...eso sí es verdad... ...y la gastronomía... ...que también nos acompaña... ...pues nada... ...ya os dejo... ...porque ya es el momento de la inauguración... ...y nada, a disfrutar de esta... ...quinta feira de Caracola aquí en Bonno, ¿vale?... ...gracias a vosotros... ...tanto el delegado... ...del mayor de Rota... ...como el delegado del mayor... ...en Ubrique... ...y ahora estamos viendo ahí... ...imágenes de esa inauguración... ...en la pantalla... ...que están viendo en todo el mundo... ...ahí estamos viendo... ...cómo se va a inaugurar... ...esta Feria del Caracol... ...esta quinta edición... ...una de las ferias más importantes... ...de la Sierra de Cádiz... ...dedicada a esta quinta edición. Bueno, pues estamos aquí en las puertas... ...del Paracio de Riberas, en Bonno... ...estamos a punto de ver en directo... ...la inauguración de esta quinta... ...Feria del Caracol... ...ahirá los honores... ...el alcalde... ...Hugo Palomares... ...y el delegado de Deportes y Feria... ...Jaime Armario... ...estamos a punto... ...ya nos vemos... ...que harán ese corte de esa cinta... ...y harán posible... ...pues este día tan mágico... ...de la Feria del Caracol... ...de Bonno... ...el tiempo... ...nos está dando... ...este agua nos está dando treguas... ...y la verdad que hoy es un día de calor... ...donde todos disfrutaremos... ...tengo que decir que... ...que hay vecinos de toda esta provincia de Cádiz... ...no voy a nombrar ninguno... ...porque hay muchísimos... ...estáis viendo... ...pues como habéis visto... ...que... ...que hay mucha influencia... ...de toda la provincia... ...estamos a puntito, a puntito... ...de ver ese corte... ...vemos también que... ...que hay alcaldes de toda la provincia de... ...de Cádiz... ...bueno estamos a punto... ...aquí vemos como hubo... ...ahora sí... ...queda inaugurada... ...la quinta Feria del Caracol... ...en Bornos... ...están cortando diferentes... ...alcaldes y alcaldesas... ...de nuestra... ...provincia... ...pues una gracia... ...ahora una fotito... ...un punto... ...que lo agradecí a hacer... ...se ha ido... ...que lo agradecí a hacer... ...que lo agradecí a hacer... ...que lo agradecí a hacer... ...pues ahí estamos... ...hemos visto como se queda inaugurada... ...esta Feria del Caracol... ...la quinta edición... ...en la que hemos visto... ...tanto a Jaime Armario... ...diputado provincial... ...acompañado de Hugo Palomares... ...el alcalde obviamente de Bornos... ...Juan Luis Morales... ...el alcalde de Villa Martín... ...y también otras alcaldías... ...como hemos visto por ahí... ...como la alcaldesa de... ...Prado del Rey... ...Vanessa Beltrán... ...y también... ...Tamara Lozano... ...la alcaldesa de Espera... ...en esas imágenes hemos visto... ...que bueno que estamos... ...en un gran acontecimiento... ...en pleno... ...directo desde Canal Sierra de Cádiz... ...con esta... ...Feria del Caracol... ...la quinta edición... ...que durante la época de pandemia... ...pues no se ha podido celebrar... ...y aparte en un... ...en un escenario inmejorable... ...inmejorable como es el Palacio... ...de Los Riberas en Bornos... ...y recuerden... ...hoy comienza a partir de la... ...ha empezado a partir de la una de la tarde... ...y estará hasta el próximo domingo... ...por lo tanto todos los amantes... ...de la gastronomía... ...en especial del Caracol... ...pues podrán disfrutar... ...del viernes al domingo... ...en Bornos... ...y disfrutar del ambiente... ...estamos viendo que el ambiente... ...está siendo bastante acogedor... ...muchísimas personas que ya... ...están para disfrutar... ...de esta Feria del Caracol... ...uno más de los eventos importantes... ...que ofrece la Sierra de Cádiz... ...tan rica... ...en todo tipo de eventos... ...que se van celebrando... ...a lo largo de la semana... ...y por eso estamos aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...dando en directo esta inauguración... ...en la que hemos podido hablar... ...con Hugo Palomares... ...con Juan Luis Morales... ...también hemos hablado... ...con delegados de otros puntos de... ...que no están dentro de... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...como el delegado del Mayor... ...en Rota... ...también hemos hablado con... ...la delegada del Mayor en Ubrique... ...en definitiva pues disfrutando... ...de este ambiente... ...de las ganas que hay... ...con la gente... ...hemos escuchado también muchos testimonios... ...con respecto a esta Feria... ...del Caracol... ...de mucha gente que... ...que visita por primera vez... ...en este caso Bornos... ...y que se queda impresionado... ...con el ambiente, con su gente... ...con todo lo que se puede ofrecer en la Sierra de Cádiz... ...y en este caso Bornos... ...en esa Feria del Caracol... ...y en un sitio... ...inmejorable como es el Castillo... ...del Palacio de los Rivera... ...ahí estamos viendo imágenes... ...de cómo está todo... ...de cómo... ...de ese ambiente que se está llevando a cabo... ...en un día espectacular... ...el suelo... ...el sol es bastante... ...bastante... ...claro... ...vamos a tener este fin de semana... ...para poder disfrutar de este... ...de esto y otros eventos... ...que se celebran en la Sierra... ...de Cádiz... ...y bueno pues a disfrutar... ...26 grados... ...se esperan en el día de hoy... ...en Bornos a lo largo... ...del día... ...y para mañana y para el domingo... ...tendremos en torno a los 27-28 grados... ...por lo tanto... ...una cita inedulible... ...si eres amante de la gastronomía... ...y del caracol... ...un producto muy importante... ...en la Sierra de Cádiz... ...que tiene mucha tradición... ...y que hemos visto que bueno pues que hay... ...infinidad de opciones... ...que eso también... ...es bastante interesante... ...porque la mayoría de la... ...gente conoce pues bueno... ...la tradición del... ...del caracol... ...y de cómo se hace... ...pero hemos visto como hay... ...infinidad de... ...de nuevas formas... ...de... ...bueno de consumir el caracol... ...nuevas recetas... ...por lo tanto pues... ...pues es bastante interesante... ...y parece ya que ya tenemos preparado... ...a nuestro compañero... ...curro con la alcaldesa... ...Vanessa Beltrán... ...de Prado del Rey... ...que también ha visitado... ...la... ...la feria del caracol... ...bueno si... ...y si antes... ...estábamos con representantes... ...tanto de Ubrique... ...como de... ...de Rota... ...estamos aquí con la alcaldesa de... ...de Prado del Rey... ...Vanessa Beltrán... ...Vanessa, buenas tardes... ...Hola, muy buenas tardes a todos... ...hemos cambiado de sitio allí... ...porque ya desde hace un poquito de azote... ...estamos aquí un poquito mejor ¿no? Así es, el día de hoy... ...aparentemente caluroso... ...y tenemos que estar... ...le vamos... Imaginamos que hay visitas de cortesía... ...con pueblos hermanos como Borno... ...en la quinta feria del caracol ¿no? Hombre yo creo que es imprescindible... ...que todos los pueblos estemos unidos... ...y que vengamos apoyándonos unos a otros... ...en cosas tan bonitas como esta ¿no? ...en la quinta feria del caracol... ...aquí en Borno... ...donde tenemos que seguir poniendo en valor... ...pues nuestras bondades gastronómicas... ...y qué mejor manera de hacerlo... ...que proponiendo estar ¿no? ...para que todos los vecinos de... ...no tan solo de Borno... ...sino de toda la comarca... ...o incluso de toda la provincia... ...puedan venir a degustar... ...en este caso el caracol... ...la verdad que como hablamos antes con Hugo... ...un animal tan noble... ...tan... ...que lo ve por todos sitios... ...y el juego que da ¿eh? ...da mucho juego... ...y además que como... ...es parte de nuestra historia ¿no? ...y de nuestra idiosincrasia... ...¿quién nos ha tomado un vasito de caracoles... ...o unas cabrillas en sardas ¿no? ...creo que es algo... ...y Vanessa hablando de la historia... ...la semana pasada el 250 aniversario de... ...del nacimiento de Prado del Rey ¿no? ...precisamente Prado del Rey cumplía 254 años... ...que no es poco... ...una semana cargada de actividades... ...para los más pequeños... ...para los más adultos... ...y contentos y satisfechos... ...por el trabajo que han realizado... ...desde la Delegación de Cultura... ...a los cuales aprovecho... ...no tan solo para agradecer... ...a Isabel ese magnífico trabajo... ...sino a todos los que han colaborado... ...en una semana magnífica... ...y cargada de cultura de Prado del Rey. Tuvimos la oportunidad de estar allí hablando con Irene... ...la delegada de fiesta del tema... ...que ahora vamos a hablar del tema... ...que viene ahora que no es poco... ...y vimos la gincana que tenía allí los niños... ...y estaban disfrutando que nos vean ¿eh? ...la búsqueda del tesoro. La gincana histórica infantil... ...bueno ya te digo... ...ha sido todo un éxito... ...donde han participado... ...todos los niños de los colegios... ...tanto de San José como de Pablo de Olavide... ...se trataba de realizar... ...diferentes actividades... ...todo en ello... ...todo ello en consonancia con... ...con la historia de Prado del Rey... ...y era muy importante... ...y así se lo quise... ...tralada a todos nuestros niños... ...que es muy importante saber... ...de dónde venimos... ...a dónde estamos... ...y hasta dónde queremos llegar... ...y por supuesto saber... ...eh... ...la historia ¿no?... ...los colonos... ...los que... ...eh... ...hicieron que hoy día podamos estar aquí... ...pues debemos... ...es de manera obligatoria... ...saber... ...exactamente... ...de dónde procedemos. ...hoy uno de los días grandes aquí... ...en... 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 ...pero dentro... ...de dos semanas... ...tenemos uno de los días grandes... ...o el día grande de Prado del Rey ¿no?... ...la semana que viene... ...ya hoy... ...a partir de mañana... ...damos el pistoletazo de salida... ...en Prado del Rey... ...teniendo los primeros actos... ...de... ...de la romería de San Isidro Labrador... ...palabras mayores ya ¿eh?... ...palabras mayores... ...qué ganas teníamos... ...qué ganas teníamos de... ...de fiestas... ...qué ganas teníamos de poder celebrar... ...en este caso nuestra romería... ...una de las fiestas más populares de... ...de Prado del Rey... ...y ya estamos con los... ...ultimando preparativos... ...como quien dice... ...ya están los vecinos... ...endizantados... ...con sus carrozas... ...con sus preparativos... ...sus flores... ...sus trajes de flamenca... ...y yo deseando que... ...que pasen estos días... ...para compartirlo con todos ellos... ...porque... ...después de dos años... ...de pandemia... ...en los que no se ha podido celebrar la romería... ...volvemos con más ganas que nunca... ...eh... ...como ya he dicho... ...a partir de mañana... ...tenemos la caracolá... ...en beneficio de... ...de la hermandad de San Isidro... ...junto con un desfile a partir de... ...de las 7 de la tarde... ...también habrá música... ...la caracolá empieza a mediodía... ...así que aprovecho pues... ...para invitaros a todos... ...a que vengáis a Prado del Rey... ...a visitarnos por supuesto... ...y... ...y la semana que viene... ...el viernes... ...el día 13 de mayo... ...tenemos la actuación estelar de... ...de Consuelo... ...no esa de artista... ...tan entrañable... ...y conocida por todos... ...aparte de otras actuaciones musicales... ...todos con esa sintonía flamenca... ...que es lo que merece esta fiesta... ...y como ya he dicho... ...estas fiestas... ...estas actuaciones se celebrarán... ...en la Plaza de la Constitución... ...el viernes a partir de las 9 y media de la noche... ...que también habrá... ...una barra donde se podrán degustar... ...comida típica de la zona... ...refrigerarse un poquito... ...y entrar en calor ya para el domingo... ...a las 9 de la mañana... ...arrancar hacia... ...hacia esa romería tan esperada. ...eso del domingo ya es impresionante... ...la cabeza de Hortales... ...cerca de 150 vehículos... ...creo que es lo que están censados... ...preparados para irnos... ...y todo un pueblo dirá... ...la gente va a ir... ...esto es un pueblo fantasma... ...es que está todo el mundo en la romería ¿no? ...el domingo de romería... ...no se ve un arma por el pueblo... ...es un pueblo fantasma... ...que todos los vecinos... ...se vuelcan con esta fiesta tan popular... ...ya no tan solo... ...que nos acompañen haciendo el camino... ...sino que muchos de ellos... ...pues se predisponen a... ...allí en el mismo llano de la cabeza de Hortales... ...un día de convivencia... ...yo creo que es importante... ...esa palabra ¿no? ...en la que nos une a todos... ...los vecinos de Prado del Rey... ...la convivencia... ...los visitantes que... ...que llegan a Prado del Rey... ...ese fin de semana... ...para disfrutar con nosotros... ...de esa fiesta... ...es algo que recalcan de nosotros... ...que... ...somos muy acogedores... ...que nos abrimos a todo el que viene a visitarnos... ...y creo que es importante... ...se espera... ...muchísima gente... ...multitud de carrozas... ...de vehículos... ...preparados... ...ya sea con remolques... ...muchísimos caballistas... ...que también están deseando... ...engalanar a esos caballos... ...y ellos mismos... ...para poder salir a la calle... ...a disfrutar ese camino tan ansiado... ...y con ganas... ...como te he dicho... ...muchas ganas... ...tan ansiados... ...que son ya dos años... ...sin poder disfrutar... ...de la Romería... ...no del Patron... ...móquense de San Isidro... ...y como bien decía la alcaldesa... ...todos los pueblos de la comarca... ...al fin del campo somos hermanos... ...que donde nos conoce uno... ...se conoce otro... ...y la verdad que... ...los que hoy vienen aquí... ...mañana vas allí... ...y hay sitios... ...y bueno... ...hay vecinos de Villanartín... ...que van a Paladro Rey... ...a Aubrique... ...que ahora mañana... ...que también tienen los Gamones... ...y la semana que viene... ...la cita importante es... ...la Romería de San Isidro... ...así es... ...al estar todos los pueblos tan cerquitos... ...unos a los otros... ...yo creo que... ...es imprescindible... ...que visitémonos los pueblos... ...entre unos y otros... ...debemos de seguir colaborando... ...y debemos de estar unidos... ...porque la unión hace la fuerza... ...y una comarca... ...en este caso la Sierra de Cádiz... ...no tendría sentido... ...si cada uno fuéramos... ...por nuestro libre abedrío... ...por eso estamos hoy aquí... ...no tan solo la alcaldesa de Prado del Rey... ...sino otros alcaldes de otras localidades... ...porque entendemos que la unión... ...entre los pueblos es imprescindible... ...para que las cosas funcionen... ...y salgan bien. A los comentaba Lilo de lo que comenté... ...y para finalizar... ...es un concejal que viene de Rota... ...que nunca había estado aquí... ...y se ha impresionado con lo que ha visto... ...dijo, pues lo que tiene que hacer... ...es venir y conocer toda la sierra... ...que esto es simplemente una muestra... ...es un montón de todo lo que hay aquí... ...en la Sierra de Cádiz... ...que no es poco. ¿No es poco? Bueno, es una cosa que llama mucho la atención... ...a las ciudades grandes... ...que dicen que como los pueblos pequeños... ...con tan pocos recursos... ...podemos realizar eventos tan importantes... ...ferias como esta... ...ya te he dicho... ...con los presupuestos tan acortados... ...que tenemos, pero... ...mucha imaginación... ...mucho trabajo... ...ya no tan solo por los trabajadores municipales... ...la colaboración imprescindible también de los vecinos... ...y los concejales y una servidora... ...que nos ponemos al pie del cañón... ...a remangarnos y a decir... ...aquí estamos para que todo esto salga bien... ...y no hay otra. Bueno, alcaldesa... ...a disfrutar de la Feria del Caracol... ...y ya la semana que viene... ...pues a disfrutar de esa ansia de romería de San Isidro. Muchísimas gracias a todos... ...y lo dicho, a partir de la semana que viene... ...os esperamos en Prado del Rey... ...desde el viernes 13 de mayo... ...a las nueve y media de la noche... ...en la Plaza de la Constitución. ¿Os podéis o quedar que quiera que vaya a Prado del Rey... ...y va a pasar a hacer muy bien? Pues ahí quedan las palabras de... ...en este caso la alcaldesa... ...de Prado del Rey... ...que también ha ido a visitar... ...la Feria del Caracol... ...y también ha hablado... ...de los eventos que se van a realizar... ...en Prado del Rey... ...tan importantes como... ...la romería de San Isidro... ...y ahora nos vamos a ir con más protagonistas... ...en este caso... ...ahí tenemos a nuestra compañera Carmen Durán... ...con más protagonistas de esta Feria del Caracol... ...de la Quinta y San Isidro. Bueno pues... ...estamos dentro de este patio de armas... ...del Palacio de los Rivera... ...estamos aquí con Cristóbal... ...que es Cárnica Cristóbal ¿verdad? Cristóbal, de Cárnica es Cristóbal. Cristóbal, yo creo que no es el primer año... ...que estáis aquí con Néstor ¿no? No, ya llevamos cinco años con este... ...yo fui uno de los que empecé con ellos... ...me pidieron un poco de ayuda... ...y yo fui el que acudí... ...y al final pues... ...todavía seguimos aquí. Eso es importante... ...es la Quinta Feria... ...quiere decir que desde un primer momento... ...desde un primer momento... ...soy uno de los fundadores junto con ellos... ...que fue cuando se creó hecho. Como estáis viendo... ...Cristóbal, no le falta aquí ningún detalle... ...hay chacinas, jamón... ...tienen unos chicharrones que quitan el sentido... ...así que nosotros nos han dejado ahí algún regalillo... ...pero que lo vamos a probar... ...y claro, por supuesto diremos que están buenísimos... ...Cristóbal, ¿cómo se ha presentado el día? Bueno, de momento parece que va bien funcionando... ...esto es lo que es la apertura... ...pero yo me imagino que a lo largo del fin de semana... ...se extenderá más... ...y habrá mucha más gente... ...luego lo que es el primer día está siendo muy bueno... ...muy bueno, muy bueno... ...están viviendo gente de todos lados. ¿Y recuerdas otros años tanta calor... ...o ya lo vamos olvidando la calor pasada... ...y nos quedamos con esta? Yo he visto desde que llevo... ...he visto años de mucha calor... ...he visto años de agua también... ...en mayo, en el convento... ...en fin, hemos visto de todo un poco. Bueno, pues este año hace calor aquí Tela... ...menos mal que ellos se han puesto su carpa... ...porque si no aquí no se podría estar con este calor... ...que bueno, que hace que bebamos... ...y hace que comamos, ¿no? Que se coma un poquito, también es verdad... ...hace que se coma un poquito. Tenemos que decir que está con su señora... ...que está por ahí, ella tenía... ...eh, yo no, yo no, pero él... ...pero si la vemos está ahí... ...viene de punta en blanco... ...que dice, cuando se vayáis vosotros me pongo cómoda. Claro, es normal... ...lo que también quería decir... ...que no solamente tenemos aquí... ...lo que es la tienda esta... ...tenemos otra tienda aquí en el pueblo... ...y en Prado Rey, por supuesto que fue... ...donde, donde empecé. Ya, pues nada... ...tenéis que venir a vos, ¿no? ...a conocer a Cristóbal... ...o a Prado del Rey, efectivamente. Bueno, pues... ...mucha suerte, ¿no? ...y que se venda y que... ...y que hagáis, que hagáis aquí a... ...algo por lo menos... ...esta calor que cunda, ¿no? Pues que cunda un poquito... ...de todas maneras, agradeceros a ustedes... ...de que os hayáis acordado de mí... ...muchísimas gracias por todo. Pues nada, seguimos aquí en la feria... ...de la quinta feria del caracol en Borno... ...vamos a pasar por los stands... ...vamos a ver esos caracoles y esas cabrillas... ...que se están comiendo... ...y por supuesto, si os acercáis compañeras... ...vemos que aquí Cristóbal... ...mira cómo nos tiene las cámaras... ...con estas chacinas que quitan el sentido... ...así que desde aquí, desde Cristóbal... ...los invito a que vengáis este fin de semana... ...¿verdad Cristóbal? Muy bien, muchas gracias... ...que le ha invitado todo el que quiera venir... ...que será recogido con las manos abiertas... ...y en fin... ...muchos besitos para mi Prado del Rey... ...y que vengáis... ...que nos vean... ...para Borno y para... ...y también para Prado del Rey, para la Sierra. Venga, pues muchísimas gracias por atendernos... Gracias a vosotros. ...vamos a seguir aquí en la feria... ...y vamos a ver diferentes stands... ...de lo que vamos a encontrar aquí... ...con esta calor horrorosa... ...pero bueno, vamos a disfrutar de este día... ...que apetece... ...ya después de dos años de pandemia... ...vamos a seguir compañera... ...y vamos a ver. Pues ahí quedan las palabras de Carmen Durán... ...con uno de los stands... ...que lleva desde la primera edición... ...y ahora nos vamos a ir... ...con el diputado provincial... ...y nuestro compañero Curro... ...que va a entrevistar a Jaime Armario. Bueno, y otra de las personalidades... ...que han visitado hoy... ...la quinta feria del Caracol en Borno... ...Jaime Armario... ...diputado provincial... ...Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que también orgulloso... ...de haber puesto un conejito de arena... ...para poder hacer esta feria, ¿no? Sí, la verdad que desde la diputación... ...teníamos claro, ¿no? ...primero es una bendición el poder volver ya... ...a recuperar este ritmo normal de eventos y ferias... ...en este caso ferias gastronómicas... ...y la verdad que sí, ¿no? ...que la diputación tiene claro el aportar... ...sobre todo in situ... ...y en municipios más pequeños... ...que es nuestra vocación de gestión... ...el patrocinar nuestros productos de calidad, ¿no? ...y nuestra promoción gastronómica... ...y eso ayuda mucho también... ...a los diferentes pueblos... ...en este caso también de la Sierra de Cádiz, ¿no? La verdad que estamos en la quinta feria del Caracol... ...que ya se está consolidando como un evento gastronómico... ...aquí en la provincia... ...y el marco incomparable del Castillo Este, ¿eh? La verdad que eso le da un plus más de calidad, ¿no? Estamos hablando de disfrutar de productos gastronómicos... ...de la zona... ...y también con un marco incomparable... ...como es el sitio, de patrimonio histórico... ...y la verdad que es muy atractivo, ¿no? Lo hace como una ocasión especial, una ocasión distinta, ¿no? Lo que comentaba antes fuera de cámara Jaime... ...que ahora con el tema de hallado... ...un poquito más de la normalidad de la pandemia... ...los eventos no paran... ...para que florecen como la amapola, ¿no? Teníamos muchas ganas, ¿no? Creo que la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas en general... ...lo hemos pasado bastante mal... ...situación complicada... ...y lo que tenemos ganas de disfrutar y vivir... ...entonces, claro, en este caso... ...a mí me toca mucha parte... ...del área de gestión que yo llevo... ...que son los eventos... ...tanto deportivos, como culturales... ...como gastronómicos... ...bueno, pues la gente tenía muchas ganas de disfrutar, ¿no? ...y de vivir, ¿no? ...y bueno, afortunadamente... ...empezamos a tenerlo... ...siempre con las cautelas necesarias... ...pero bueno, había muchas ganas... ...y los saboreamos de otra manera, ¿no? ...nunca mejor dicho, ¿no? Lo que es cierto, Jaime, es que el área que tú llevas en diputación... ...también es muy gratificante por ese tipo de cosas, ¿no? ...porque ve a la gente feliz... ...y más después de la pandemia que venimos, ¿no? Sí, sí, donde se disfruta, ¿no? Al final es donde el ocio y donde... ...uno vuelve... ...y además no es lo que hemos aprendido, ¿no? ...uno quiere volver a los lugares donde eres feliz, ¿no? ...y feliz es pues... ...en tu pueblo, en tus festejos... ...en tus eventos deportivos... ...en tus espacios o encuentros culturales... ...en los que te desarrollas al final como persona... ...bueno, yo tengo la suerte... ...de poder ahora coordinar este área... ...lo llevo coordinando siete años... ...y la verdad que es un placer, ¿no? No, pues nada, no te tengo más... ...y a disfrutar del caracol de bono... ...que es muy bueno y hay de todas las variedades... No, no, yo invitar a la ciudadanía... ...a los televidentes... ...que no se van a perder... ...alguna receta que incluso... ...te chocan, pero la atención... ...te llaman la atención... ...pero vamos, tienen una pinta fabulosa... ...te llama la atención, pero te lo agradeces parada, ¿eh? Sí, sí, son buenas, son buenas... Bueno, va, desde aquí, desde este jardín tan maravilloso... ...ponemos con otro protagonista... ...pues ahí queda esa entrevista... ...de nuestro compañero Curro... ...a Jaime Armario, diputado provincial... ...que también se ha acercado... ...hasta esta feria del caracol... ...y parece que tenemos otra protagonista... ...en este caso con nuestra compañera Carmen Durán... ...ahora cuando esté ya preparado... ...ahí estamos viendo con Tamara Lozano... ...la nueva alcaldesa de espera... ...y ahí tenemos a nuestra compañera... ...Carmen Durán que va a hablar en estos instantes... ...con la alcaldesa de espera... ...que también ha sido. Bueno, pues estamos aquí con la alcaldesa de espera... ...Tamara Lozano... ...¿cómo se presenta esta quinta feria del caracol de borno?... ...bueno, pues la verdad que tengo que decir... ...que es la primera vez que vengo, ¿no?... ...que bueno, recibí la invitación por parte del alcalde... ...de Hugo, que se lo agradezco... ...y es la primera vez que vengo... ...y me esperaba, la verdad, ambiente... ...pero suponía que tanto ambiente, ¿no?... ...yo creo que la gente... ...evidentemente, después de lo que hemos tenido estos dos años... ...como ya hemos visto hace poco en la feria de espera... ...pues tenía ganas de divertirse... ...tenía ganas de disfrutar... ...y aquí volvemos a ver otra vez la muestra, ¿no?... ...de que tenemos ganas de socializar... ...y de disfrutar de nuestras fiestas y de nuestras actividades... ...yo como siempre digo, ¿no?... ...cuando empiezan las ferias, cuando empiezan las fiestas... ...esto es no parar... ...una, otra, otra... ...ahora estamos aquí en borno... ...eh, es la primera vez que viene... ...como has comentado, la primera feria... ...es la quinta, tengo que decir que es la quinta... ...que hacen de caracol de borno... ...y, ¿te veremos próximos días... ...o, o, o, haces acto de presencia hoy... ...como es, ¿eh?, eso es... ...bueno, pues mira... ...vengo hoy a echar ratito, ¿no?... ...que yo creo que también es bueno, ¿no?... ...compartir aquí con otros alcaldes y alcaldesas... ...con las que estamos... ...compartir un ratito así a gusto, ¿no?... ...probar evidentemente... ...los caracoles que tenemos en los distintos stands... ...que tienen una pinta estupenda... ...además yo me confieso que es que me encantan... ...los caracoles... ...así que he venido al sitio creo que debo adecuado... ...y a lo largo del fin de semana... ...pues no sé si tendré oportunidad... ...de pasarme por aquí, ¿no?... ...y de estar otro ratito... ...porque ya me ha comentado la consejera de fiesta en este caso... ...bueno, pues que hay actuaciones... ...que va a haber conciertos... ...y bueno, yo creo que... ...puede ser que durante el fin de semana... ...pues pasemos por aquí también... ...bueno, tenemos que decir también... ...que en espera también tenemos a punto ahí... ...otra fiesta que está a punto de llegar también, ¿no?... ...tenemos la romería, ¿no?... ...de San Vendardino... ...que se celebra el 21 y 22 de mayo... ...o sea que quedan prácticamente dos semanas... ...que hay que confesar... ...y hay que decir que acabamos de salir de una feria... ...pero que el pueblo ya tiene ganas automáticamente de romería, ¿no?... ...que ya están pensando en la celebración de nuestra romería... ...que yo creo que este año va a ser diferente... ...evidentemente porque cada una de las fiestas... ...que tenemos en una localidad... ...la hacen los vecinos y las vecinas... ...y si ellos tienen ganas... ...pues todo sale perfecto y sale redondo... ...yo creo que todo el mundo tiene ganas de fiesta... ...después estos dos años de pandemia, como bien dices... ...yo creo que ya tocaba... ...nos toca disfrutar un poco... ...con cabeza, evidentemente... ...especialmente... ...pues nada, Tamara, desde aquí... ...muchísimas gracias, Canal Sierra de Cádiz... ...estamos en directo y nada... ...desde aquí, Tamara, vamos a invitar a la sierra, ¿no?... ...que venga también a vos, ¿no?... ...que venga nuestra... ...claro, evidentemente, pues mira, nada... ...lo que sí... ...primero, Carmen, sí me gustaría... ...que no tuve el otro día la oportunidad... ...de agradecer al Canal Sierra de Cádiz... ...y a ti en este caso, ¿no?... ...y a la compañera que está tras la cámara... ...de haber estado en la Feria de Espera... ...de darnos oportunidad de dedicar este espacio... ...al Día de los Mayores... ...así que muchas gracias... ...y nada, pues invitar, creo yo... ...que todos los vecinos y vecinas de la sierra... ...y no solo de la sierra... ...venir este fin de semana a Bornos... ...porque merece la pena... ...porque es un pueblo bastante acogedor... ...y porque hay que disfrutar... ...no solo de este escenario, ¿no?... ...en el que se está celebrando... ...la quinta Feria del Caracol... ...sino de los platos... ...y de las distintas formas de cocinar el Caracol... ...que yo creo que aún no la conocemos... ...y por supuesto, claro... ...invitar a todo el mundo a la feria que... ...perdón, a la romería en este caso... ...del pueblo de Espera... ...que se va a celebrar en breve... ...sábado 21 y domingo 22... ...y como siempre digo... ...Espera es vuestra casa... ...y ahí estamos... ...y encantados de recibir... ...a todo el que quiera venir... ...a compartir esa fiesta con nosotros. Bueno, pues con estas palabras... ...de la alcaldesa de Espera... ...Tamara Lozano... ...os voy a dar paso a mi compañero Javi... ...y nos despedimos de aquí de la feria del Caracol... ...la quinta, en Bornos. Pues ahí hemos tenido el testimonio... ...de Tamara Lozano, la alcaldesa de Espera... ...y con la alcaldesa de Espera... ...pues vamos a finalizar este directo... ...a la sierra especial feria del Caracol... ...la quinta edición... ...como decía muy bien nuestra compañera Carmen Durán... ...y en definitiva pues hemos estado... ...con muchos de los protagonistas... ...Hugo Palomares, el alcalde también de... ...de Villamartín... ...de Prado del Rey... ...también un diputado provincial... ...en definitiva muchos de los testimonios... ...para ver... ...uno de los eventos más importantes... ...que se celebran... ...en estos tiempos de la Sierra de Cádiz... ...como en la... ...feria del Caracol... ...en un lugar inmejorable... ...como... ...como es el castillo del Palacio de los Rivera... ...en Bornos... ...y en definitiva pues para poder disfrutar... ...todo este fin de semana... ...ya que la feria estará... ...del viernes 6 de mayo... ...es decir, desde hoy... ...de que la hemos... ...que se ha inaugurado hasta el domingo... ...tiempo inmejorable... ...mejor cita... ...no puede haber si te gusta la gastronomía... ...y probar recetas nuevas... ...del Caracol... ...y con este... ...con este testimonio... ...con estos últimos testimonios... ...pues damos... ...por concluido este directo a la Sierra... ...en el que hemos tenido tanto actualidad... ...como... ...este especial en directo de la inauguración... ...de la Feria del Caracol... ...así que... ...poco más que decir... ...que tengan un buen fin de semana... ...y les esperamos la próxima semana... ...como siempre aquí... ...en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!